de la ciudad de México. Reaccionar ante un ataque directo. Y recuerden, siempre el reaccionar es solamente una situación de un ataque directo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer tres escenarios. El primer escenario es que estamos de pronto caminando y solo nos sorprenden y lo quieren tomar de la mano o tal vez a una mujer. Lo jalamos. Primero, uno. Golpeamos esta zona aquí. Uno, dos, tres. Lo hacemos más lento. El golpe es hacia la muñeca, que es un punto débil para que se flexione la mano y se suelte. Con la sorpresa, se golpea el rostro. Tres. Y con la patada, permite salir. Es importante aprender esta técnica porque de veras sí no te podrían hacer nada si lo hacemos bien lo que vimos. Hay que ocupar los puntos vulnerables. Siguiente técnica, de pronto, es el agarre cruzado en la mano donde tú traes tu paraguas. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a utilizar lo que es el mango como apoyo. En esta parte de la muñeca. Uno, causo. Dos, tres. Lo hacemos nuevamente. Más espacio para que se observe en casa. Tomamos la muñeca. Se produce una lesión. Lo que es la muñeca. Uno, cuando bajo, todo mi cuerpo hace que se lesione. Dos, giro y golpeo. Cien ojos. Patada. Patada para poder escapar. Vamos a... He visto que la patada en las dos ocasiones es a esta altura del muslo. De la rodilla. Ah, debe ser rodilla. Para generar lesión. Ok. Generar distancia, causar una lesión y poder escapar. Muy bien. Vamos a ver este último escenario en donde, bueno, está la víctima caminando normalmente y alguien llega y lo sorprende por atrás. Uno. Primero bajamos barbilla para evitar la estrangulación. Dos. Golpeo. Tres. A la costilla. Bajo, costilla, lo que es zona genital. Cuatro y corro. ¿Sale? Una vez más, si quieres un poquito a un mejor ritmo. Tomamos el abrazo. Uno. Golpe, cara, costilla, corro y salí. Qué bien. ¿Quién quiere practicarlo? A ver, por favor. Quiero ver el primero. El primero. No nos vayamos a romper algo en serio. No, no, no. ¿Cómo lo hago? Yo voy normal con mi paraguas. Sí. Repasemos el paraguas. De frente. Ajá. Aquí uno. Golpeamos. Aquí. Fuerte. La muñeca. Va fuerte. Uno. Ajá. Dos. Volteamos. Y en el ojo. Y golpeo. Dos. Ajá. Y golpea en la pierna. Ya corriendo. Y escapamos. Ajá. ¿Sale? ¿Y el otro? Siguiente. El otro. Estamos aquí. Agarra cruzado. Ajá. Agarra cruzado. Igual. El paraguas va en esta mano. Ajá. Ajá. Aquí. Con esto. Con tu mano. ¿Pengo acá? No. Con tu mano. Vas a empujar. Ok. Esta zona. Aquí. Hacia abajo. Ajá. ¿Viste qué fácil? Ajá. Y luego golpeas. Dos. Acá. Golpeas. Se va a levantar. Y escapas. Y a la pierna. Tres. Órale, papá. Y vamos. Hay que poner mucha tensión. Y qué bueno que lo estamos viendo lento, Lalo. Porque de pronto lo vemos en la tele y, ay, sí, sí, ya aprendí. Pero si no lo practicas, no te va a salir con el gusto. Lo tienes que mecanizar. Pero lo importante de esta segunda técnica es que tú sentiste como con simplemente doblar el paraguas, te girarlo. Le rompes la muñeca. Te suelta inmediatamente porque no hay posibilidad de flexión. Ahora, quiero hacer una indicación. Es una pregunta. Entonces, para hacer esta técnica, tienes que portar el paraguas en tu mano más fuerte. Sí, normalmente. ¿No? Porque es la mano de apoyo. O sea, si ya lo estamos usando como un arma o como una situación de defensa, portarlo por si eres derecho o eres zurdo. Así es. Y acuérdate, si tienes alguna agresión posible, hacia atrás. Si tienes una agresión que te están queriendo sujetar, hacia el lado. A ver, es el tercero. Y algo muy importante, el bajar la barbilla. Porque si no te ahorcan... Sí. Para evitar en un momento dado que la estrangulación progresa. La sujeción. Llega. Uno. Agarro el paraguas con las dos manos. Así está su rostro. Ajá. Hacia acá. Ajá. Aquí. Uno. Es todo. Aquí. En el momento que golpeas, sientes giras. Ajá. Sales hacia acá. Y con la misma punta. En la costilla. En la costilla. En la zona genital. Y luego, la rodilla. Así es. Ok. Muy bien. Ay, sí lo voy a practicar. Y practiquenlo de veras en casa. Porque es fácil verlo, Serge. Pero hacerlo es otro rollo. Así es. Va a estar en las redes sociales de Venga Alegría esta demostración. Pero, por supuesto, en tus redes sociales, ¿en dónde te encontramos? www.cispe.com.mx. Y en todas nuestras redes sociales es cispe-méxico. Ahí está. Gracias, Carlitos. Gracias, Dalo. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más. Querida familia de Venga Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga Alegría!